La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reforzó desde hace 10 días el operativo para decomisar cigarros electrónicos en negocios de Hermosillo, a raíz de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que el uso de estos dispositivos causa daño a la salud. La directora de Coexprison, Laura Lorena Robles Ruiz, precisó que se incautaron 70 vaporizadores, 551 frascos que contenían el líquido que se utiliza para el vapeo, 20 equipos defectuosos y cuatro baterías. Dijo que la dependencia que preside se encuentra en proceso para sancionar a los establecimientos que se les decomisó el producto y que puede llegar a la clausura del negocio. Desde 2018, explicó, está prohibida la venta de los cigarros electrónicos por parte de la Jofe Pris porque se encontró que contenían nicotina y que no servían usarlos para las personas que intentaban dejar de fumar cigarros tradicionales. El llamado es a la población para que comprenda por qué está dañando su salud. El problema básico es lo que contiene líquido para vapear. Este líquido está constituido por nicotina, con una cantidad pequeña, por glicerina y también por propilenglicol. El propilenglicol es una substancia que se utiliza como anticongelante, entre otros usos industriales, pero el daño más grande lo produce la glicerina. Debido a que es difícil controlar la venta de los cigarros electrónicos en redes sociales, recomiendo a la población abstenerse de adquirir y usar estos dispositivos.